Hola, soy José Ramón Flárez y hoy quiero hablar de una canción sobre la que ha habido muchísimas controversias. La primera, porque la intérprete, dice que ha escrito la canción para su hija cuando la llevaba en el vientre. Bueno, muchas gracias Alejandra por regalarme los derechos. Lo cierto es que no es cierto. Bueno, no sé si era segundo disco, el tercero de Alejandra, la verdad es que no me acuerdo. Y sabíamos que Alejandra estaba embarazada. Y bueno, pues se nos ocurrió que podíamos escribir una canción que hablase del sentimiento de una mamá que tiene a la criatura en el vientre, que todavía no sabe cómo será, que no sabe cómo le va a llamar, pero que ya le ama profundamente. Y esto es lo que cuenta la canción. Yo te esperaba. Y mientras veía su cuerpo crecer, aumentaba el cariño que le tenía, el amor que sentía por su criatura. Como tantas otras canciones incluidas en ese álbum, pues son debidas únicamente a la locura del escritor y de quienes componíamos la música. No hay razones extraordinarias, excepto la que decía, que ella estaba embarazada. Igual que hay una canción que se llama Pablo. Pablo fue su primer marido. Sabíamos que tenía un novio que se llamaba Pablo y se compuso una canción que se llamaba Pablo. Pero en absoluto es la intérprete quien dice que ella ha dicho que quería una canción hecha a su medida y que dijera esas cosas. Y en otros casos son intermediarios como managers o ejecutivos discográficos quienes se apropian de las ideas de las canciones y llegan a la historia tan rocambolesca. Hay una canción que se llama Llama por favor. Y hay un individuo que dice que la canción está relacionada con él y con su vida porque Alejandro Humán le escribió una carta y al final de la carta podría decir Llama por favor. Esto es como si yo al final de un email pongo en un lugar de la mancha de cuyo nombre no me acuerdo y cuando haya que ponerle autoría a la novela de Cervantes digo que es mío porque yo tengo un mail en el que he enviado eso. Es absurdo y aparte de eso no tiene ninguna razón de ser porque obviamente en la época de Cervantes no había emails y la propia historia de la literatura y de la cultura cuenta que es una novela lo suficientemente antigua como para que alguien en estos momentos diga ser su auténtico escritor. Sería absurdo la comparación pero quería ponerlo así como un astracanada para demostrar que en ocasiones siempre hay gente que se apropia no de las historias que bueno cualquiera se puede sentir identificado sino del origen de las canciones y en este caso lo de la canción de Alejandra de Te esperaba, lo siento Alejandra pero no la has escrito tú.